El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes que Rusia debería volver a formar parte del G8, que pasó a ser G7 tras la expulsión de Moscú después de la anexión de la península de Crimea en 2014 por el presidente Vladimir Putin. «Soy la peor pesadilla de Rusia, pero dicho esto, Rusia debería estar en esta reunión», afirmó Trump en la Casa Blanca poco antes de despegar rumbo a la cumbre del G7 que tendrá lugar hoy y mañana en una localidad cercana a Quebec, Canadá. «¿Por qué tenemos una reunión sin Rusia, te guste o no, y puede que no sea políticamente correcto, tenemos que gestionar los asuntos globales», agregó el mandatario. Trump se encontrará en Canadá un ambiente tenso centrado en torno a los aranceles comerciales impuestos a algunos de los socios más estrechos, como la Unión Europea, UE, o el propio país anfitrión. En un mensaje previo en Twitter, Trump afirmó que «las conversaciones del G7 estarán centradas principalmente en las prolongadas prácticas comerciales practicadas contra Estados Unidos». «I am heading for Canada and the G7 for talks that will mostly center on the long-time and fair trade practiced against the United States from the East to Singapore and talks with North Korea on the nuclearization». «When they're talking about the Russian with, shant to acts for a while», Donald J. Trump, arroba real Donald Trump. «Yun ocho», 2018. La Casa Blanca anunció este jueves que el presidente estadounidense acortará su presencia en la cumbre y se marchará horas antes de su conclusión el sábado 9 de junio, en dirección a Singapur, donde está previsto su histórico encuentro con el líder norcoreano Kim Jong-un el próximo martes. Se prevé tensión en la cumbre del G7 consolidando su papel de solista en el escenario mundial. El presidente Donald Trump declaró este viernes su avidez por «enderezar acuerdos comerciales injustos» en la reunión anual del Grupo de los Siete Países Industrializados. «Se prevé que habrá tensión en la reunión del G7 en un resort de Quebec donde los jefes de gobierno de Francia y Canadá dicen que reaccionarán contra los nuevos aranceles estadounidenses sobre el aluminio y el acero». Trump dio señales de intransigencia el viernes al tuitear «No veo la hora de enderezar acuerdos comerciales injustos con los países del G7. Si no sucede, mejor para nosotros». Trump viajará a la reunión anual el viernes pero se retirará el sábado por la mañana antes del final para dirigirse a Singapur para su cumbre con el líder norcoreano Kim Jong-un. La Casa Blanca anunció sus planes de viaje después que el presidente francés Emmanuel Macron y el premier canadiense Justin Trudeau indicaron que utilizarán el foro para un pronunciamiento contra los aranceles. Trump atacó los aranceles aplicados por Canadá a los productos lácteos estadounidenses en un nuevo tuit antes del inicio de la cumbre. En una conferencia de prensa el jueves, Macron enfatizó que «O una guerra comercial no perdonará a nadie. Afectará en primer lugar a los trabajadores estadounidenses». Trudeau dijo que «Defenderemos nuestras industrias y nuestros trabajadores si logro hacerle comprender al presidente que lo que está haciendo es contraproducente para sus propios objetivos. Tal vez podamos avanzar de manera más inteligente», añadió, con la certeza de que tendrá una fría recepción. Trump ha deplorado ante sus íntimos el hecho de tener que asistir al G7 cuando faltan pocos días para su reunión con Kim. El jueves por la noche la Casa Blanca anunció que Trump se iría el sábado por la mañana del G7 para viajar a Singapur, a pesar de que la reunión continuaba hasta más tarde. Vea también, Trump responde a Macron y Trudeau que cobran a EU aranceles masivos. Esta es la segunda cumbre de Trump en el G7, que se reúne anualmente bajo una presidencia rotativa. Los miembros son Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Italia y Japón, con información de FIAPAE.